Refiere la Virgen María Santa Brígida de un modo muy patético la pasión de su divino hijo, y descríbele también la hermosura de su sagrada humanidad. Capítulo 52 Al acercarse la pasión de mi hijo, brotaronle las lágrimas y comenzó a sudar con el temor de ella. Luego se apartó de mi vista, y no volví a verlo, hasta que lo sacaron para azotarlo. Entonces lo llevaron con tales empellones, y lo derribaban por el suelo con tanta crueldad, que al herirle en la cabeza de un modo horroroso, los dientes chocaban unos con otros, y en el cuello y en las mejillas le daban tan fuertes golpes que el sonido llegaba hasta mí. Por mandato del lictor se despojó él mismo de sus vestidos, y abrazó con gusto la columna. Atáronle a ella fuertemente, y con instrumentos sembrados de púas y aguijones, principiaron a darle azotes, no arrancándole la carne, sino surcándole todo el cuerpo. Así, pues, yo al primer golpe, como si me lo hubieran dado en el corazón, quedé privada de sentido. Y volviendo en mí después, vi su cuerpo, que estuvo del todo desnudo mientras lo azotaban, todo hecho una pura llaga. Entonces, uno de los que allí estaban, dijo a los verdugos, ¿queréis matar a este hombre sin que lo juzguen, y hacer vuestra la causa de su muerte? Y al decir esto cortó la soga con que lo tenían atado. Luego que mi hijo se separó de la columna, fue a buscar sus vestidos, más apenas si le dieron lugar para ello, y mientras lo llevaban en pellones, iba poniéndose la túnica. Sus pisadas al separarse de la columna, quedaban marcadas con sangre, de modo que por ella podía yo conocer todos sus pasos. Limpióse con la túnica el rostro, que le estaba manando sangre. Sentenciado a muerte, le pusieron la cruz a cuestas, pero en el camino tomaron otro que le ayudase. Al llegar al paraje de la crucifixión, tenían a punto el martillo y cuatro clavos agudos. Mandaronle que se desnudase, y se despojó de sus vestidos, poniéndose antes un pedazo de lienzo con que cubrirse parte del cuerpo, el cual lo recibió con mucho consuelo para atárselo por cima de los muslos. La cruz estaba preparada, y sus brazos estaban colocados muy en alto, de suerte que el nudo junta de ella venía a dar en las espaldas, sin dejar sitio alguno en donde poder apoyar la cabeza. La tabla del título estaba clavada en ambos brazos, y sobresalía por encima de la cabeza. Mandaronle poner de espaldas sobre la cruz, y después de tendido en ella pidieronle la mano, uno, alargando primero la derecha, y después no llegando la otra al sitio que en el otro extremo ya estaba señalado, se la estiraron con gran fuerza, y lo mismo hicieron con los pies, que por haberse recogido no llegaban a los agujeros. Pusieron el uno sobre el otro, como si estuvieran sueltos de sus ligaduras, y los atravesaron con dos clavos, fijándolos al tronco de la cruz por en medio de un hueso, como habían hecho con las manos. Al primer martillazo, quedé por el dolor enajenada de mí y sin sentido. Y al volver en sí, vi crucificado a mi hijo, y oí a los que estaban allí cerca, que decían. ¿Qué ha hecho éste? ¿Ha sido ladrón, salteador o mentiroso? Y otros respondieron que era mentiroso. Entonces le pusieron otra vez en la cabeza la corona de espinas, apretándosela tanto, que bajó hasta la mitad de la frente, y por su cara, cabellos, ojos y barba, comenzaron a correr a rollos de sangre con las heridas de las espinas, de suerte que todo lo veía yo cubierto de sangre, y no pudo verme aunque estaba yo cerca de la cruz, hasta que apretó los párpados para separar de ellos un poco la sangre. Así que me hubo encomendado a su discípulo, alzó la cabeza y dio una voz salida de lo íntimo de su pecho, y con los ojos llorosos, fijos en el cielo, dijo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado? La cual vos jamás pude olvidar hasta que subí al cielo, porque la dijo, más compadeciéndose de mí que por lo que él padecía. Luego en todos los puntos de su cuerpo que se podían divisar sin sangre, se esparció un color mortal. Los dientes se le apretaron fuertemente, las costillas podían contársele. El vientre, completamente escuálido, estaba pegado al espinazo, y las narices afiladas, y estando su corazón para romperse, se estremeció todo su cuerpo y su barba se inclinó sobre el pecho. Viéndole ya muerto, caí sin sentido. Quedó con la boca abierta, de modo que podían verse los dientes, la lengua y la sangre que dentro tenía. Los ojos le quedaron medio cerrados, vueltos al suelo. El cuerpo, ya cadáver, estaba colgado y como desprendiéndose de la cruz. Inclinadas hacia un lado las rodillas, apartábanse hacia otro lado los pies girando sobre los clavos. En este espacio de tiempo varios de los circunstantes insultándome decían. María, ya murió tu hijo. Otros que sentían mejor, me consolaban diciendo. Señora, la pena de vuestro hijo ya se terminó para su eterna gloria. Poco después le abrieron el costado, y el hierro de la lanza salió teñido en sangre roja y encendida, echándose de ver que había sido traspasado su corazón. Pero hay que aquella lanzada penetró también el mío, y fue maravilla que no se me rompiese. Cuando todos se fueron del lado de la cruz, yo no pude apartarme, y me consolé porque pude tocar su cuerpo cuando le bajaron de la cruz, y pude también recibirlo en mi regazo, mirar sus llagas y limpiarle su sangre. Con mis dedos le cerré la boca y le arreglé los ojos. Pero sus yertos brazos no pude doblarlos para que descansaran sobre el pecho, sino sobre el vientre. Las rodillas tampoco pudieron extenderse, sino que quedaron dobladas como habían estado en la cruz. Mi hijo, continuó la Virgen Santísima, no puedes verlo como está en el cielo, pero te voy a decir cómo era su cuerpo cuando estaba en el mundo. Era tan hermoso, que nadie le miraba la cara sin quedarse consolado, aunque estuviese muy afligido por el dolor. Pues los justos, con sólo verlo, recibían consuelo espiritual, y aún los malos mientras lo miraban, se olvidaban de todas las tristezas del mundo. Era esto en tal grado, que los que se veían acongojados por alguna aflicción, solían decir, vamos a ver el hijo de María, para que al menos durante ese tiempo estemos consolados. A los 20 años de edad ya tenía todo el cuerpo y fortaleza de un varón perfecto. Era de buena y proporcionada estatura, no de muchas carnes, aunque bastante desarrollado en sus músculos. Sus cabellos, cejas y barba eran de un castaño dorado. Era su venerable barba como de un palmo de larga, su frente no la tenía salida ni hundida, sino recta. Las narices proporcionadas, ni pequeñas ni demasiado grandes. Los ojos tan puros y cristalinos, que hasta sus enemigos se deleitaban en mirarlos. Los labios no gruesos y de un son rosado claro. El mento o barba no salía así afuera, ni era prolongado en demasía, sino agraciado y de hermosa proporción. Las mejillas estaban moderadamente llenas. Su color era blanco con mezcla de son rosado claro. Su estatura era derecha, y en todo su cuerpo no había mancha ni fealdad alguna, como pudieron atestiguarlo los que lo vieron del todo desnudo, y lo azotaron atado a la columna. Y jamás tuvo en su cuerpo ni en su cabeza insecto alguno, ni otra alguna suciedad, porque era la limpieza misma.